...educativo rural ubicado en el paraje de la Mula Muerta, Capitán Díaz Vélez de la Mula Muerta. La Municipalidad de Sinsacate continuará con el apoyo del sistema educativo con el objetivo de lograr una mejor inserción de los jóvenes en el campo laboral. Para ello, aunaremos nuestros esfuerzos con la Oficina de Empleo de la Vecina Localía de Jesús María, participando también de la Mesa de Junta de Empleo Regional. Área Recreativa Continuaremos con todas las actividades recreativas que se desarrollan en el Polio Deportivo Municipal con la sana intención de incorporar nuestra disciplina para nuestros niños y jóvenes de ambos sexos. Como así, ver la posibilidad de dotar de nuevas instalaciones, especialmente de una pileta para mayor comodidad para quienes asisten a la escuela de verano. Continuaremos con la realización de distintos eventos deportivos, deportivos de carácter amateur, como las carreras de ciclismo, las caminatas, etc. Participando con nuestro paré-deportivo. En los diferentes eventos, junto a los distintos centros recreativos de la localidad de Vecina, como una forma o manera de integración social y recreativa de nuestros niños y jóvenes. En el área social, este año continuaremos con la misma dirección, manteniendo el servicio de la Guardería Municipal, el Centro de Cuidados Infantiles, el Número de los Sueños. A los fines de brindar a la mamá la posibilidad de inclusión laboral y como principal objetivo de lograr la estimulación temprana y un desarrollo de nuestros niños, incorporaremos el programa de sala cuna del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. Se continuará gestionando pensiones no contributivas a madres de siete hijos y por discapacidad, como así el asesoramiento legal y gratuito a todas las personas que se oyabonen en estos requisitos para una jubilación. Continuaremos trabajando junto a la mesa formada por el Observatorio de Violencia, tratando de apoyar dentro de nuestras posibilidades los casos que se presenten con el asesoramiento jurídico e intervenciones dentro del marco legal que corresponde. En el área de salud, el dispensario municipal, durante este año continuaremos profundizando nuestro trabajo en salud comunitaria para Sinsacate con nuestro equipo de 20 profesionales en las distintas áreas. Daremos respuesta a la creciente demanda en salud pública y asistencia social, brindando la atención médica generalista, ginecología, biopteticia, pediatría, traumatología, oftalmología. ¡Gracias!